Había venido hace una semana o dos la directora, Ana Pascual, con Pablo Carabellín, con un pedazo de revoque, para pedirle ayuda al municipio para que vean cómo estaba la fachada, pero bueno, de la fachada en sí está en bastante buen estado, menos la cornisa superior, que bueno, por los años, por las filtraciones de agua que ha tenido, las rajaduras del revestimiento, del revoque que tenía y demás, le fueron creciendo arbolitos, ya eran más que yuyos, eran unos arbolitos, y bueno, el trabajo se ve del agua de muchos años, también pudrió unos hierros que sostienen esos ladrillos que vuelan sobre la vereda, entonces fue gente del municipio de mantenimiento de otras áreas y algún compañero mío de trabajo, con una grúa y bueno, empezaron a sacar lo que estaba suelto y obviamente empezó a tocar y fue cayendo casi toda esa cornisa superior, el resto está bien y uno de los adornos sobre una ventana que estaba flojo se pudo sacar, así que está guardado ahí en la biblioteca para cuando se pueda restaurar la fachada. Por el momento, digamos, yo no lo hablé con autoridades de mi superior, digamos, del municipio, porque esa biblioteca en realidad no es municipal, es de provincia que tengo entendido, y bueno, hay que ver si llega a un acuerdo o algo de dónde sacar fondos para restaurar esa cornisa, principalmente la cornisa, igualmente lo que se valló ahora, que también lo hizo la municipalidad ese día, por precaución, porque quedaron ladrillos y demás que forman parte de la cornisa, que no estaban sueltos, pero por precaución, si llega a llover o algo y desprenderse algún cachito o lo que sea, que no haya gente debajo. Entonces, hay que ver, digamos, no está en mi poder ahora comentarte nada de cómo se va a restaurar, porque no sé de dónde vendrían los fondos y demás, hay que ver qué pasa, o la directora o si habla algo con el municipio o con autoridades de provincia o quien sea, o fondos privados o lo que sea que se pueda restaurar esa fachada.